Hola chicos, hoy vamos a estudiar los polígonos. Un polígono es una superficie plana y cerrada con todos sus bordes rectos. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados y los ángulos iguales. En la diapositiva anterior vimos que era un polígono. ¿Os acordáis? No importa, vamos a recordarlo juntos. Un polígono es una superficie plana y cerrada con todos sus bordes rectos. Los polígonos están formados por unos elementos y son los que vamos a estudiar en esta diapositiva. Los lados del polígono son cada uno de los segmentos que se unen para formar el polígono. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, es un pentágono. El pentágono tiene cinco lados. Ahora vamos a ver qué son los vértices del polígono. Los vértices del polígono están formados por segmentos consecutivos. Donde se unen dos de ellos, se forma el vértice. Si miramos la figura del centro, es un hexágono. Tiene seis vértices. Fijaros que son los que indican las flechas del dibujo. Y por último, las diagonales de un polígono. Son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Es muy importante que tengamos en cuenta que son vértices no consecutivos. Si nos fijamos en la primera figura, solamente hay dos diagonales, porque solo hay dos vértices no consecutivos que se pueden unir. Pero si nos fijamos en el pentágono, vemos que hay cinco diagonales, porque hay diversas formas de unir dos vértices no consecutivos. Y hasta aquí los elementos de un polígono. Espero que os hayamos aclarado y habéis entendido cuáles son. Buenos días, chicos y chicas de cuarto de primaria. Con los polígonos también podemos hacer cosas divertidas, como por ejemplo la que vamos a estudiar hoy, que es calcular el perímetro de un polígono. Para calcular el perímetro de un polígono, solo tenemos que sumar las longitudes de todos sus lados. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, vemos que sus lados miden dos centímetros, un centímetro, tres centímetros y cuatro centímetros. Para calcular el perímetro, sumamos dos más cuatro más tres más uno. Y el resultado obtenido es el perímetro de ese polígono, que en este caso sería diez centímetros. Si nos fijamos en las figuras de la derecha, vemos que en la superior aparece un cuadrado. Un cuadrado, como tienen los lados iguales, todos los lados miden lo mismo, seis centímetros. Si sumamos cuatro veces seis, tenemos el perímetro. En este caso serían veinticuatro centímetros. Y por último, haríamos lo mismo con la figura de abajo. Sumamos todos los lados y así obtenemos el perímetro. Y esto se puede hacer con todas y cada una de las figuras que nos den. Simplemente sumamos los lados y obtenemos el perímetro. Espero que os haya gustado, chicos. Salud a losis. ¡Gracias!